¿Qué es Jessica Erasso? Jessica Erasso tiene 32 años y es oriunda de Catamarca, pero es egresada como doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ahora obtuvo una beca del gobierno francés para investigar allá durante un año y realizar aportes sobre el cambio climático. La vamos a conocer. Hola, ¿cómo está, Jessy? Todo bien, permiso. Jessy, ¿cómo empezó tu carrera científica? ¿Cómo fue que llegaste acá a Río Cuarto? Llegué en el 2009 para estudiar microbiología. Yo sabía desde chica que quería investigar, que me gustaba encontrar el porqué de todo. En el patio de mi casa encontrar el porqué, no sé, con lo que sea, encontrar siempre el porqué. Y desde ese momento empecé, bueno, ya en la secundaria, empecé a leer los planes de estudio de las carreras. No había ninguna que como que me apasione mucho, así que empecé a buscar online los planes de estudio de todas las carreras y encontré la de acá de la universidad. Leí todo el plan de primer año hasta el último año, todas las materias me gustaban, así que me vine. Ya tenías tu foco, tu meta puesta ahí, el objetivo. Sí, sí. Estás muy segura de lo que querías seguir. Y en tu familia hay universitarios, sos la primera tal vez en acceder a estos estudios. Sí, en mi familia son comerciantes y docentes, pero todos de terciarios. Y soy la única, la primera por ahora que pudo acceder a estudios universitarios y a esta distancia. Qué bueno, ¿no? Porque debe valer el doble este esfuerzo para vos y en representación de toda tu familia también. Sí, de mi familia, de mi ciudad, de todos. Es como, ahora recién creo que lo estoy reconociendo un poco, pero es animarse. Qué bueno. ¿Y en qué estás investigando? Yo investigo en micología, estudio hongos, ya sea patógenos o biocontroladores, o sea, hongos malos o hongos buenos, microscópicos. Estudiamos su biología, estudiamos si producen sustancias tóxicas como las micotoxinas, estudiamos cómo hacen los hongos buenos para atacar a los malos y más que todo trabajamos con cultivos, con plantas, en invernadero y en ensayos a campo. Claro, en esta zona que es agroganadera, Río Cuarto, toda la provincia de Córdoba, es más que importante esta investigación. ¿Cómo fue que llegaste a esto o la vida te fue llevando a que te interese justamente las cuestiones ambientales? Sí, siempre digo que por ahí uno no tiene como un camino bien definido y vas viendo qué es lo que te va gustando a medida que pasa el tiempo. Cuando recién me recibí, creo que nunca pensé en trabajar en investigación, me gustaba más la industria, pero salió la oportunidad de una beca doctoral, empecé a investigar, me gustaron las plantas y sigo acá. Me encantan las plantas, me encanta estudiar cómo afectan estos microorganismos a las plantas. Ahora este interés, este conocimiento te lleva a Francia. ¿Cómo fue que obtuviste esta beca? Contanos de esta experiencia. Siempre mi objetivo estuvo en Francia, siempre amo ese país, no sé por qué, y siempre intenté buscar becas que estén en ese país, o que sean otorgadas por Francia o que sean otorgadas por Argentina, pero que me permitan viajar a Francia. Y también siempre online, gracias a la tecnología, empecé a buscar becas. Encontré esta, aplicamos, armamos un plan que estaba muy relacionado a lo que yo estoy investigando en mi beca postdoctoral. Nos contactamos con el laboratorio, ellos trabajan en exactamente lo mismo. Y bueno, salió. Presentamos todos los papeles y, como dije en algún programa o en algún medio, sentía que no tenía oportunidad porque eran 40 lugares para todo el mundo. Y nos presentamos porque, bueno, era una oportunidad más. Y no sabíamos que iba a salir y acá estoy. Contame bien cuál es la beca, de qué se trata, qué institución te da esta posibilidad. Bien. Esta beca es otorgada por el gobierno francés. Está otorgada para temáticas que estén relacionadas más que todo al cambio climático. Y en el caso nuestro nos contactamos con lo que sería el INTA de Francia, se llama INRA. Ellos trabajan justamente ahora también en temáticas relacionadas a cambio climático y en tribo, que es justo lo que nosotros estamos tratando de hacer en Argentina. Así que fue como una unión, no sé si suerte o búsqueda. Y bueno, nos contactamos y por eso podemos armar un proyecto en conjunto. ¿Qué se siente para vos aportar como científica en estos temas tan importantes? O sea, el cambio climático es una problemática mundial. Y hacer un aporte, un granito de arena como investigadora, como científica, imagino que debe ser importante, te debe dar orgullo. Sí. Yo siempre digo que nosotros no estamos buscando investigar en la lucha contra el cambio climático, sino en anticiparnos a lo que pueda llegar a pasar, porque ya está sucediendo. Entonces, la idea nuestra es adelantarnos a eso, a ver qué va a pasar si aumenta la temperatura, si hay menos disponibilidad de agua, mayores concentraciones de dióxido de carbono. ¿Qué es lo que puede pasar con lo que nosotros ya conocemos ahora, pero en esas condiciones? Por ejemplo, nosotros estudiamos hongos patógenos, pero en determinadas condiciones, las condiciones actuales. No sabemos qué es lo que va a pasar frente a esas nuevas condiciones. Entonces, es una forma de anticiparnos y tener como cierto resguardo frente a eso. Me parece que es una estrategia muy importante. Tenemos dos grupos, como digo, un grupo que lucha contra el cambio climático y los otros que nos estamos anticipando a lo que pueda llegar a pasar, que me parece muy importante. ¿Cómo pensás que va a ser vivir y trabajar allá en Francia? Me genera muchísima ansiedad, mucha ansiedad, pero al mismo tiempo alegría, porque amo ese país por alguna razón que desconozco. Amo Francia y me encantaría estar con ellos, me encanta poder interactuar, poder conocer más su cultura. Es reimportante para nosotros también como científicos ver cómo trabajan en otros países, y después poder aplicar todo eso en nuestros laboratorios, sirve un montón. ¿Tuviste que aprender el idioma o ya lo sabías? Algo sé. Desde la secundaria en Santa María tuve bastante francés, no así inglés. Y acá en Río Cuarto me seguí especializando. Estudié en la Alianza Francesa y sí, continúo mis estudios ahí, así que creo que ya me puedo comunicar. Bueno, dicen que cuando uno visualiza un objetivo, se va preparando y cuando la mente lo cree, lo crea, ¿no? Del cual. Cuando se da, se da en estas situaciones y vos ya desde chiquita te gustaba este país y lo fuiste buscando también. Sí, sí. ¿Crees que la formación que vos recibiste acá en Argentina va a estar a la altura de los desafíos que te propongan en Europa? Totalmente. ¿Sí? Sí, totalmente. En el 2018 ya tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Francia y quedé también sorprendida de mis conocimientos y de lo que yo pude aprender allá, porque no había tanta diferencia. Entonces, eso también me da como un estímulo, me motiva porque sé que no estamos, no tenemos tantas diferencias en conocimiento. Sí, quizás en materiales y equipamiento, pero el conocimiento está. Entonces, es re importante y la ventaja que tenemos acá en la universidad nuestra, en la carrera somos muy pocos, entonces la enseñanza es muy personalizada, muy personalizada. Todos tenemos acceso a laboratorios, todos tenemos acceso a los equipamientos y eso nos permite como desenvolvernos mejor en los laboratorios. Así que creo que microbiología en la Universidad de Río Cuarto es una carrera para elegir. Bueno, obviamente es un ida y vuelta, ¿no? Porque los argentinos tienen la posibilidad de conocer el mundo, de desarrollarse, pero también por algo en Europa están buscando científicos argentinos, debe ser porque el nivel es bueno. Sí, sí, tal cual, sí, o sea, no cualquiera es elegido, entonces creo que a la hora de elegir a científicos de cualquier parte del mundo, se fijan mucho en su currículum, en las capacidades que tiene y por algo fuimos elegidos, entonces me parece que posiciona muy bien a la Universidad de Río Cuarto. Algo decías recién de la carrera, ¿qué consejo por ahí le darías a jóvenes que están estudiando todavía o que tienen esos mismos deseos como vos de desarrollarse como científicos? ¿Qué consejo le darías? Creo que lo más importante es siempre tener como el objetivo claro, desde el momento uno, no sé si tanto para investigar o para trabajar, pero yo quiero hacer esto y desde ese momento se te empiezan a abrir todas las posibilidades, pero es estar enfocado, lo quiero hacer, lo quiero hacer y como sea se va a hacer, es lo que decís vos, uno lo piensa y después lo tiene, así que es eso. Y también ponerle mucho esfuerzo, o sea, no es fácil, no es fácil sentarse, implica tiempo, pero si uno de verdad lo quiere, está. Y las herramientas están y la gente que acompaña a uno, tanto en la parte académica como familiar, está. Así que lo más importante me parece que es que uno esté enfocado. ¿A qué parte de Francia te vas y cuándo te vas? Me voy en noviembre, los primeros días de noviembre a Burdeos o Bordeaux, que es al sur de Francia. ¿Y durante cuánto tiempo? Durante 12 meses, así que voy a pasar bastante tiempo con ello. ¿Cuáles son tus deseos, tus planes a futuro? Obviamente, imagino que vivir la experiencia, pero después cuando estés allá, ¿cuáles son tus objetivos? Primero creo que tengo muchos proyectos acá, o sea, antes de irme ya sigo sintiendo que voy a volver, porque tengo bastantes proyectos para hacer con mi equipo, hacer con nuestro laboratorio, pero también quiero tener la experiencia de ver, de aprender lo que ellos saben, de compartir con ellos, de quizás aprender técnicas nuevas que en algún momento yo las pueda aplicar acá. Como mi corazón se está partiendo en tos en este momento, pero creo que va a ser una muy buena experiencia, muy buena experiencia. ¿Sentís que le vas a traer algo de vuelta a la Argentina? Sí, sí, totalmente. Siento que este conocimiento, más que todo en la parte de metabolómica, que es algo muy nuevo, lo voy a poder volcar en nuestra universidad y en Argentina. Bueno, Jessy, muchísimos éxitos, que tengas una muy linda experiencia y te esperamos a la vuelta. Bueno, muchas gracias. Bueno, un gusto. Jessica Erazo de Catamarca a Río Cuarto, de Río Cuarto a Francia, llevando sus conocimientos de micología y representando más que bien a los científicos de la Argentina.